Concentrados, listos, tres, dos, uno, mira la pasada del día, a la Beta Mejía, recuerden son dos caballeros solamente del equipo azul, del equipo de los contendientes, Alfredo Pan y Miguel Ángel Espinosa, Joyzel Barrios, recuperándose de una torce dura, en un esquince, en uno de sus tobillos, Dale, 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 métele Pan, Fran y de la Cruz, juntando las horas para regresar a la competencia, recuperándose de uno de sus ojos, a baja, para el equipo rojo, el día de hoy, Mateo González, el próximo, molestias en una de sus manos, Bien hecho, bien, van iguales, vamos, que cuente, ya están en la línea de la verdad, Alfredo Pan ya sumó victoria el día de hoy, Recuerden, cualquier cosa puede pasar con Beta, con Pan, los dos están en la misma conversación, en este momento los dos están batallando por su futuro, lanza Beta, ya coloca el segundo, increíble, el aro no le permite entrar a ese tótem de Alfredo, Tiene Alfredo, hay que colocarlo, tiene la ventaja Beta, ahora va a colocar los otros tres tótem, Alfredo, no te desesperes Pan, tranquilo Pan, venga, Ya coloca otro, le quedan dos, Alfredo, se complica ese en el lado derecho, se cambia el lado izquierdo, no entran, quedan los dos quindando, Beta, otro, Mejía, se tambalea, Alfredo, No te quites, vamos, pole, Hay una liga, que le queda uno a Alfredo de la primera tanda, le queda uno solo a Beta Mejía, Beta por el empate, venga Pan, Por el empate Beta Mejía falla, Alfredo ahora tiene que colocar los otros tres tótem, Beta por el empate, por el empate en la pizarra, Increíble como queda el tótem, lo sabe Alfredo, necesita velocidad y precisión, coloca otro Alfredo, le quedan dos Alfredo, Beta no puede, tiene que colocarlo nuevamente, regresa con los aros Beta Mejía, por el empate Beta, Alfredo, Beta, increíble, en el último suspiro, en el último suspiro Beta Mejía logra la victoria, 3 a 3 la pizarra, empata el equipo de los famosos, vaya punto para Beta Mejía y el tiempo de Beta, 1.57, toma y dame golpe y contragolpe 3 a 3 en el circuito de la playa, a continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Rebeca Valentini, todas entradas listas, 3, 2, 1, baja la barra de inicio, una carrera más en día de hoy, si quieren más información acerca de la competencia, más guerrero que el planeta, en la telemundo.com van a tener toda la información que están buscando de la recta final de la sexta temporada, también yo le puse a todas las cuentas en redes sociales de Telemundo Reagiris, que allí van a tener más información, tiene la ventaja Rebeca le ganó a Isabel, es decir, Rebeca le ganó a la libre en porcentaje de victorias en absoluto del equipo rojo, Isabel Guajardo a la libre en absoluto del equipo azul, Susana Muta, Julio, Luz, aika g sor zich, uh, no contentemente, ¿verdad? S1, G1! G1, H1 Schalho, G1, H1 giro, anelfachsen, a ti做 mí F4, G1, H1 G2, H1 G2, H2 G1, H1 g1n, g0b3, U3 g2n, g2g4. Somos iguales, Ro suéltate, ya coloca a otro, ya ha tomado la ventaja, estamos 3 a 3, están iguales en el área de la puntería. Poco a poco las bancas se van viendo un poco más vacías porque estamos llegando a la recta final. Se van retirando los atletas en duelos de eliminación. Otro para Rodeca y otro para Anissa que ahora tiene la ventaja, lo puede eriquilar Anissa que ya ganó el día de hoy. Anissa busca la victoria, su segunda del día. Rebeca no puede eriquilar, está para cualquiera de las dos. Hay que revisar este final. Increíble, Rebeca celebrando, Anissa celebrando, las dos celebrando con la pizarra 3 a 3. Tenemos que revisar el final. A ver quién se lleva el punto. Rebeca celebrando- Rebeca celebrando. Rebeca celebrando. Rebeca celebrando.